hola mis amigos y amigas como están sean bienvenidos a este su canal y a este nuevo vídeo de tecnología pues nos acaba de llegar nuevamente otra nueva actualización la cual es para nuestra aplicación de seguridad pues esta actualización es una versión también de hiper es pero lastimosamente es una versión china pero como bien sabemos pues xiaomi lanza actualizaciones chinas las cuales más adelante pues se van convirtiendo ya en actualizaciones globales entonces pues esta nueva actualización ya está disponible para nosotros descargarlo e instalarlo ya en nuestro dispositivo así que si estás interesado pues no tomas que comenzamos como te estaba diciendo pues nos acaba de llegar una nueva actualización la cual es para nuestra aplicación de seguridad nuevamente pues esta actualización es la versión de 8.9.3 también de hyper os pero pues esta es una versión china pues anteriormente ya te había traído una actualización también para la aplicación de seguridad la cual era la 8.9.2 pues esa actualización era una versión global la cual pues se encontraba todo en español pero como bien sabemos xiaomi lanza pues actualizaciones versiones chinas las cuales más adelante mientras van mejorando pues se van convirtiendo ya en actualizaciones globales entonces pues es que tú eres de aquellas personas que les gusta pues estar probando actualizaciones de seguridad ya sean globales o chinas para determinar cuál de esas aplicaciones pues son muy importantes para mejorar el rendimiento de nuestra batería entonces pues este vídeo es para ti así que si que tú lo quieres descargar pues no te preocupes que el link de descarga de esta nueva actualización te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo para que tú puedas ingresar descargarlo y actualizarlo manualmente pero antes de descargar esta actualización de seguridad quiero decirte algo pues esta actualización tiene algo bueno y algo malo lo bueno es que está funcionando correctamente no tiene ningún problema si es que tú lo instalas en cualquier dispositivo ya sea con versión de miwi o con dispositivos que ya hayan actualizado la versión de hyper os pues es una versión estable pero lo malo es que algunas opciones van a estar pues en otro idioma como es el inglés porque pues es una versión china y otro es que las funciones flotantes del gameturbo pues no están funcionando en versiones chinas de seguridad porque pues no son compatibles pues esas son las recomendaciones que te doy pues con esta nueva actualización si es que sabiendo eso tú quieres descargar y probarlo pues esta actualización entonces lo que vas a hacer es vas a presionar en el link aquí nos va a dirigir a este apartado vamos a presionar en esta flechita que va hacia abajo aquí vamos a presionar donde dice descargar de todos modos y aquí como puedes ver ya va a empezar a descargar nuestra nueva actualización de la aplicación de seguridad bueno mientras descarga como siempre quisiera hacerte recordar que si que te gusta de tus vídeos de actualizaciones que te traigo para tu dispositivo pues me apoyes con un poderoso like que es el like me ayuda a crecer muchísimo pues en mi canal y así también me permitirá hasta que yo te siga trayendo muchas más actualizaciones para tu dispositivo xiaomi una vez que descargo vamos a salir y vamos a ingresar a nuestro administrador de archivos aquí vamos a presionar donde dice más y vamos a presionar donde dice transferencias y descargas y aquí como puedes ver vamos a tener la nueva actualización de la aplicación de seguridad vamos a presionar presionamos donde dice instalador de paquetes y aquí dice security quieres actualizar esta aplicación vamos a presionar donde dice actualizar una vez que ya instaló vamos a presionar donde dice abrir y aquí como puedes ver ya tenemos la actualización de seguridad pues abierta como puedes ver aquí tenemos las mismas funciones que teníamos nosotros en la versión anterior aquí pues si nosotros presionamos donde dice batería pues aquí nos vamos a dar cuenta como te decía porque es una versión china las funciones o algunas funciones van a estar pues en otro idioma en este caso pues las funciones se encuentran en inglés pero si es que para ti no es ningún problema pues que las funciones se encuentren en inglés entonces pues no va a ser ningún problema para que tú lo puedes utilizar pues esta aplicación pues esta actualización está funcionando correctamente aunque sea una versión china es bastante estable para nosotros descargarlo en nuestro dispositivo pues si nosotros ingresamos en el apartado del game turbo aquí vamos a tener todavía pues estas funciones predeterminadas en donde nosotros vamos a poder aumentar la calidad o también pues ahorrar energía de nuestros juegos al momento ya después de empezar nosotros a utilizarlo pero si nosotros ya ingresamos a nuestros juegos aquí como puedes ver las funciones flotantes del game turbo pues no están funcionando correctamente por motivo de que esta nueva actualización la cual es una versión china no es compatible con estas funciones flotantes de nuestro game turbo pues esto de acá como te decía es lo malo que tiene pues esta nueva actualización entonces si nosotros ya queremos instalar pues la nueva actualización de seguridad ya en nuestro dispositivo la cual es la versión de 8.9.3 pues lo vas a poder instalar con normalidad vamos a tener pues funcionando correctamente solamente que vamos a tener algunos que otros pues problemitas en el tema de que las opciones se encuentran en otro idioma y también que las funciones flotantes no se encuentran funcionando entonces si te ha gustado pues este vídeo pues apóyame con poderoso like que a ti no te cuesta nada pero a mí me ayuda muchísimo comparte este vídeo con cualquiera que lo necesite mi nombre es Joel Toledo un fuerte abrazo y dios te bendiga